Las criptomonedas, como cualquier inversión, nunca van a ser como una oportunidad de volverse rico rápido. O sea, no es como que voy a agarrar esa criptomoneda y me voy a hacer rico en la noche de mañana. Lo que yo personalmente recomiendo, incluso en bolsa, que es una inversión un poquito más segura que criptomonedas, es que realmente empiezas con un capital que estés dispuesto a entender. O sea, no empiezas con una, o sea, vaya, no digas como voy a meter todo lo que tengo de una vez. No, más bien empiezas con una cantidad pequeña, tal vez incluso con las criptomonedas, pues ahí se pueden comprar desde 100 pesos. Realmente cada criptomoneda puede conocerse como un proyecto independiente. Es decir, que cada criptomoneda tiene detrás una función, un objetivo que desea lograr. El Bitcoin, el Ethereum son proyectos distintos. Estamos muy contentos porque a pesar de las distancias, el día de hoy tenemos una entrevista vía Zoom con un tema que nos han pedido todos ustedes. Como ustedes saben, pues siempre estamos preguntándoles cuáles son los temas que les interesa y por supuesto que tomamos nota y hacemos caso. Y el día de hoy pues tenemos a un emprendedor muy activo, muy proactivo y con una gran trayectoria en el ámbito de los criptoactivos. Y nos acompaña Andrés Garza, quien es emprendedor, creador de contenido, podcaster, consultor independiente y conferencista mexicano. Él tiene 22 años y es de Monterrey, pero es licenciado en administración financiera. O sea, esto es, somos colegas, es asesor en la estrategia de inversión, cuenta con la figura tres y fundador de AG Group, un proyecto donde mediante la educación financiera mejora la calidad de la vida de las personas. Estamos muy contentos de tener una personalidad como Andrés en la aldea financiera. Bienvenidos, estimado Andrés. Nos da mucho gusto poderte entrevistar el día de hoy. No, hombre, el gusto es mío. De verdad, gracias por la invitación y encantado aquí en colaborar en todo lo que se pueda, ¿no? Encantado. Te agradezco mucho. Y bueno, pues como siempre empezamos el programa pues preguntando a nuestros invitados un poquito de su trayectoria. Yo ya hice una breve introducción de lo que es tu currículum, pero pues me gustaría empezar preguntándote cómo inicias en las finanzas y cómo te decides en profundizar en el tema de criptoactivos, que como sabemos está muy en boga. Claro, fíjate que todo este tema de los criptoactivos, las criptomonedas y todas esas nuevas formas de invertir que se han considerado pues como activos un poquito alternativos, pues ha sido de, ya tiene muchísimo tiempo en el mercado, pero hasta hace poco se ha empezado a popularizar definitivamente en pandemia, incluso las inversiones en bolsa, de muchos activos tradicionales, se empezó a popularizar y bueno, empecé a tomar un poquito más de conocimientos en esta área porque creo que es un área donde hay mucho futuro y desgraciadamente, o bueno, pues la verdad es que se mueve muy rápido el tema y hay muy poca información escrita. Por ejemplo, pues como lo decías, yo soy licenciado en administración financiera, somos colegas y al mismo tiempo pues tengo la figura 3 de la MIF, pero pues obviamente estas figuras pues no tienen nada que ver con esta parte, ¿no? Los criptoactivos pues tienen conocimientos de finanzas, pero es un poquito más mezclando tecnología con finanzas, con incluso un poco de psicología. Entonces son proyectos más innovadores de los cuales me ha llamado bastante la atención porque creo que puede haber algo muy interesante para el futuro en estas instituciones y por eso me empecé a formar en esta institución. Yo soy ex empleado bancario, trabajé en Banorte casi un par de años en el área de banca corporativa, pero de igual manera, pues te digo, son temas que generalmente no se ven en la vida cotidiana. Yo creo que conforme pasa el tiempo va a ir adoptando cada vez más más fuerza, como lo vimos en varios eventos muy grandes como el Super Bowl, pero poco a poco es importante como seguir informándonos de estos temas porque se mueven muy rápido y es importante como conocerlo desde el principio. Desde tu conocimiento, ¿cómo definirías lo que es un criptoactivo, una criptomoneda? Realmente cada criptomoneda puede conocerse como un proyecto independiente, es decir que cada criptomoneda tiene detrás una función, un objetivo que desea lograr, ¿no? El Bitcoin y el Ethereum son proyectos distintos. Obviamente los más populares pues está el Bitcoin y luego llega el Ethereum, por lo menos por capitalización de mercado, por tamaño de gente que invierte ahí, son los dos proyectos más grandes. Sin embargo, son muy diferentes entre sí, pero obviamente el Bitcoin es un medio para conservar valor, se le conoce pues también como el oro digital, más que nada porque tiene un número de Bitcoin máximo, o sea, no existe, o sea, vaya, la cantidad de criptomonedas que se pueden minar son limitadas. Entonces, pues obviamente crea la escasez, ¿no? Que como bien lo conocemos en la ley de oferta y demanda, pues vaya, entre menos oferta haya de un activo y más demanda o la demanda se incremente a lo largo del tiempo, pues bueno, a final de cuentas el precio tiende a subir de una manera interesante. Entonces, el Bitcoin se creó con esa intención de pues salvaguardar el valor de nuestro dinero y nace ya hace mucho tiempo, nace propiamente en el 2008 cuando hubo toda esta crisis inmobiliaria y hubo una cierta desconfianza al sector financiero. O sea, vaya, recordemos que en ese momento pues la crisis causó una cierta incertidumbre y pues este se creó este cripto activo, empezó a agarrar como popularidad a lo largo del tiempo. Digo, en los primeros años pues era un proyecto muy pequeño, nadie lo conocía y no había tanta difusión. También ayudó muchísimo que las redes sociales y todo esto empezó a hacer pues noticias del proyecto y el proyecto se creó como para tener que el dinero fuera descentralizado, ¿no? Naturalmente las transacciones que hacemos tú y yo son centralizadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo quiero transmitir dinero, si te quiero trapasar un dinero a ti, pues obviamente tengo que hacer una transacción mediante un banco, ¿no? O sea, entonces el banco tiene que aprobar esa transacción y pues ya se cumple, ¿no? Esto es un proceso centralizado porque el dinero viene de mí, lo aprueba un centro y luego lo recibes tú. Con las criptomonedas la red funciona de una manera distinta porque el proceso es completamente descentralizado. Es que no significa de aquí a allá, sino más bien otras personas intervienen mediante minar propiamente estos criptoactivos que la palabra minar es resolver como tal. Entonces, ahorita para minar las criptomonedas se resuelven mediante computadoras, procesos matemáticos complejos, o sea, que no se puede resolver a mano y pues la computadora que resuelve el proceso más rápido como que completa la transacción. Entonces, la transacción no necesita ser aprobada, pero sí es hecha por otro tercero que recibe una recompensa, obviamente en la moneda en la cual estamos negociando, por hacer este proceso. Entonces, obviamente el tema de las criptomonedas se creó principalmente por esa desconfianza que empezó a surgir en ese tiempo, en el 2008, y también por el tema sobre todo de la inflación. Son inversiones muy altas. Nuestro dinero está perdiendo valor principalmente porque se imprime cada vez más dinero, ¿no? Entonces, el proceso o la idea del Bitcoin es, oye, pues aquí la demanda o la oferta, mejor dicho, es limitada. Entonces, pues el dinero no va a estar perdiendo este valor, ¿no? O sea, no se está generando tanta inflación que pues estás conservando el valor. Pero es un medio de tener dinero completamente descentralizado. Esto es por el caso del Bitcoin, ¿no? Que es como el principal activo y es la principal propuesta. Por el otro lado del Ethereum es otra cosa, otra historia completamente diferente. El Ethereum no tiene oferta limitada, en el sentido de que sí puede haber mucho más Ethereum que Bitcoin, pero el Ethereum no funciona tanto como un medio para conservar valor, sino más bien como una plataforma donde se pueden hacer cosas por encima del Ethereum. O sea, de hecho, hay varias criptomonedas que están hechas en la red de Ethereum. Incluso varios proyectos como los NFTs o todo lo nuevo que está saliendo de las fotos y todo esto, están colgadas a la red de Ethereum. Entonces, es más como una plataforma para colgar cosas. Y estos criptoactivos, o sea, no dejan de ser activos realmente especulativos por una sencilla razón. Porque una inversión real, por ejemplo, una inversión tradicional, vamos a hablar del mundo del real estate, de las bienes raíces o incluso de las inversiones en bolsa, tiene su valor sentado por los flujos que produce, ¿no? Es decir, toda inversión que existe, pues son los flujos futuros que va a generar descontadas a valor presente, ¿no? O sea, por ejemplo, una casa, tú puedes ver cuántas rentas te va a dejar, sacas la tasa de capitalización o el capitalization rate de la propiedad y en teoría debería darte el precio justo, ¿no? De acuerdo. Entonces, igual con una inversión en bolsa. Si tú pones la empresa, ¿cuánto dinero va a estar generando un gradiente de crecimiento en ventas? Es decir, las ventas van a estar creciendo a tal velocidad, me lo traigo a valor presente descontándolo, pues me va a dar un valor justo de esa inversión. Lo que sucede con los criptoactivos en general es que no tienen un valor justo porque no crean flujo, ¿no? O sea, y digo, es completamente normal. Las monedas en general no crean flujo. O sea, una moneda no se hizo para transmitir valor. Digo, pero una moneda no se hizo para crear valor, sino más bien para transmitirlo. O sea, las monedas o los tipos de cambio no crean valor por sí solos, sino más bien se transmite. Y entonces, ¿por qué suben o bajan? Meramente por la adopción del activo. Es decir, que más personas están comprando o más personas están vendiendo. Eso es lo que realmente causa la misma oferta y demanda, por lo cual es bastante complicado poder calcular un valor real o un valor intrínseco justo, ¿no? Entonces, estos activos sí son muy susceptibles a que, oye, pues hemos visto muchas cosas de que, oye, tal persona, Elon Musk, apoya mucho este proyecto y de la nada sube por purísima oferta y demanda, ¿no? Sin realmente una justificación. Y realmente lo que pasa en el mundo de las criptomonedas es que puede haber proyectos muchísimo más sustentables, con mejor tecnología o menos contaminantes, mil y un cosas. Pero si el proyecto no es adoptado, no va a tener valor. O sea, importa muchísimo los participantes. No es como una casa o un bien inmueble tradicional o una inversión tradicional donde, aunque la gente no esté de acuerdo, mientras produzca flujos, vale algo, ¿no? Aquí realmente la gente tiene que estar colectivamente de acuerdo y se crea más como un poder de comunidad para que el activo tenga valor real. La, una de las búsquedas que se hace con, con una moneda es el poderlo transaccionar, el poderlo intercambiar, como bien señalabas, el poder comprar algo, no llegar a una tienda y decir quiero una computadora, quiero un refresco y poderlo transaccionar. ¿Es esto una limitante en las criptomonedas en este momento? Lo hemos visto en varios países, por ejemplo, El Salvador que intenta acoplar la moneda como medio de cambio o tipo de cambio real o incluso otros países que ya están como buscando regularlo. Porque bueno, pasa mucho que el consumidor normal, imagínate vas al supermercado, pues no es lo mismo pagar 500 pesos. Digo que obviamente sabemos que los tipos de cambio y las monedas están en constante, o sea, desde que se abrió el flote del tipo de cambio, obviamente están fluctuando. Pero no es como una criptomoneda que a lo mejor puede estar moviéndose tan agresivamente que pues a lo mejor lo que compraste con X cantidad de Bitcoin ya no es lo mismo, ¿no? Además que pues también falta muchísima adopción. Y digo, vaya, no es ningún secreto que en países como en México no hay tanta bancarización de las personas, ¿no? O sea, todavía nos falta un gran espacio en bancarización. No muchas personas tienen cuenta de banco, muchas personas siguen utilizando el efectivo. Entonces, pues algunas personas comentan y dicen, oye, pues cómo vas a poder dar esa escala de por qué pasen de... O sea, si ni siquiera han pasado de efectivo a bancarización, ¿cómo van a pasar a la otra evolución del dinero que podrían ser las criptomonedas, ¿no? Pues bueno, tal vez se cree que puedan saltarse ese paso y pasar directamente con la adopción de estos activos. Antes, por ejemplo, no me vas a dejar mentir, en cuentas de inversión en México se ocupaban 100 mil pesos para abrirte una cuenta de inversión. Por ejemplo, en Grupo Bursátil Mexicano o en BursaNet de ActiMér, ¿no? Hoy en día te lo puedes abrir con 100 pesos. Se está volviendo el sistema más abierto para las personas. Más democrático, ¿no? Exactamente. Y todas estas vintage que están saliendo como, pues por ejemplo, Nubank, que es un unicornio que viene aquí de Brasil, Invitso, que es una empresa de criptomonedas, están abriendo este panorama e incluso están ofreciendo productos financieros para todos. Y eso yo creo que sí es una revolución que se viene muy fuerte. Son parte de un ecosistema o de un universo que se le conoce como criptoactivos, donde también están los NTFs o NFTs que se les conoce también. ¿Qué otros criptoactivos tenemos en el universo financiero? Las criptomonedas son más que solamente una forma de transaccionar, ¿no? Hay muchos proyectos que son sustentables dentro de su misma economía. Por ejemplo, la idea de esto es como crear su propia economía. Incluso hay algunas plataformas que, digo, ya entras más como en criptogaming que, por ejemplo, crean como videojuegos, ganan dinero de esa criptomoneda y pues eventualmente es su propia economía lo que está funcionando, entre otras cosas. Sin embargo, también tiene esos riesgos, ¿no? Que es importante desglosarlos. O sea, completamente, por ejemplo, las ventajas de un sistema centralizado como el que tenemos actualmente es que, por ejemplo, si tú o yo o alguien viene un tercero de, por ejemplo, dejo a lo mejor mi cuenta del banco abierta y un tercero viene y me se lleva mi dinero, yo puedo ir con la autoridad y ellos me van a ayudar a resolver el problema, ¿no? Desgraciadamente con los criptoactivos, por lo mismo que es un anonimato total, es decir, que solo puedes ver la cartera, la dirección, pero no puedes saber cuánto dinero tiene, no puedes saber quién es el dueño, o sea, como el nombre real, pues cuando existen estos hackeos en las plataformas, pues realmente no hay autoridad. O sea, no es como que, o sea, playa, tú quisiste sacar tu dinero de dinero tradicional a dinero criptoactivo descentralizado, pues no está ahora bajo ninguna regulación, ¿no? Esa es la gran desventaja que tienen los criptoactivos, que pues a final de cuentas es su misma fortaleza, como la mayoría de las cosas, su misma fortaleza viene siendo su mayor debilidad, ¿no? Entrando un poquito más al tema, por ejemplo, para los que quieren saber cómo invertir, tú necesitas como tal primero un exchange, que es como un tipo de cambio, así como para invertir en la bolsa de valores ocupas un broker o una plataforma que te conecte con la bolsa de valores, que puede ser una casa de bolsa. En las criptomonedas ocupas un exchange, este que propiamente como tal son estas plataformas que es como una casa de cambio, ¿no? Pero en vez de cambiar pesos con dólares, cambias pesos o dinero fiat por criptomonedas o cualquier activo de este estilo. Como es Binance o Bitso y todas estas. Exactamente, esos son como tal exchange, ¿no? Entonces tú pones tu dinero fiat y recibes como tal alguna criptomoneda que tú desees, ¿no? Una vez que tienes tu dinero ahí, pues ya puedes tener tus inversiones en criptomonedas dentro de esas plataformas, ya sea Bitso o Binance o también las puedes sacar. Lo que pasa es que existen dos tipos de carteras. Una cosa es como ir a la casa de cambio y otra cosa es dónde vas a poner tu dinero, ¿no? Es como por ejemplo, me dan el dinero, pues lo tienes que poner en una cartera, definitivamente. Entonces una cartera caliente o warm wallet, como se le dice en inglés, es la cartera que es en línea. Por ejemplo, Bitso o Binance, las que están así en los exchanges, ¿no? O sea que tú las puedes ver en internet. Y existen otras carteras que como por ejemplo es una Ledger Nano, es un ejemplo la Tracer, que son carteras físicas que son como un USB, que haz de cuenta que lo que haces es como bajar los códigos de tus criptomonedas, porque al final de cuentas recordemos que es código, o sea, es literalmente un código y lo tienes físico. Entonces la teoría es que si tú tienes una code wallet o una cartera fría, que es este cosita física, pues es imposible que te robe. Entonces seguro, en teoría, digo, sobre todo se recomienda cuando tienes una gran cantidad de dinero, ¿no? Si me metí muy fuerte en criptomonedas, pues prefiero la seguridad antes de cualquier cosa. Los NFTs se han convertido en un mecanismo muy de moda para la inversión. señalan el tema de las colecciones, que son un mecanismo para invertir. ¿Nos pudieras platicar un poquito más de esto? Claro, fíjate, los NFTs normalmente existen, vaya, como te decía al principio con Ethereum, las mismas colecciones de NFTs salen por encima de una red. Por ejemplo, Ethereum más que sea una moneda, digo, obviamente es una moneda, pero es una red. Entonces puede ser red de Ethereum, puede ser red Solana, que es otra criptomoneda, y los NFTs se crean por encima de esa blockchain, o sea, por encima de esa red de cadenas. Entonces, literalmente se funden, o bueno, se crean por encima para poder demostrar quién es el dueño real de esa colección. Entonces, lo que sucede es que se crean como tal pues colecciones de muchas cosas. Generalmente, la ventaja de tener una colección o la intención por la que se crea una colección es como para formar un efecto de comodidad. Volvemos a lo mismo, los NFTs vienen siendo también otro tipo de activos que pues no tienen un valor intrínseco real como ninguna de las criptomonedas, en el sentido de que, oye, si yo lo quiero evaluar, Andrés, ¿cuánto vale? Pues no vale porque no genera flujos, pero tiene precio porque está comparado con otros activos. Es como si yo comento ¿cuánto vale un salvador Dalí? Pues su valor intrínseco podría ser cero, pero su precio en base a los demás artistas y en base a las obras que ha creado el autor, pues es diferente porque sí tiene precio aunque no tenga valor. Entonces, lo que llega a suceder es que los criptoactivos, incluyendo los NFTs, valen mucho por la comunidad que los respalda. O sea, es decir, ¿qué personas están invirtiendo en él y cuál es la razón de invertir en ellos? Se empieza a volver un tema más de psicología que un tema de finanzas, en el sentido de que pues empiezan a crear comunidades, clubs con ciertos beneficios, como pueden ser algunas colecciones que llegan a valer miles de millones de dólares. O sea, vaya, un CryptoPunk, un monito que está bien interesante, se vendió hace como un par de días por alrededor de 23 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas la comunidad, o bueno, la teoría es de que, bueno, tienen ciertos beneficios de reuniones exclusivas con personas que forman parte de esa comunidad. Entonces, pues si tú estás conviviendo con personas de esa comunidad, se te pueden abrir a lo mejor otras oportunidades de negocio, pues relaciones importantes, que a final de cuentas, recordemos que todo lo que está detrás, incluyendo la bolsa de valores, las criptomonedas, son personas. Entonces, eventualmente, si tú llegas a entender esa parte de conectar con la gente, incluyéndole, ofreciéndoles cosas de valor como beneficios, mercancía exclusiva, pues algunos descuentos en algunos establecimientos, si tú tienes la oportunidad, vas creando como esta comunidad, ¿no? O sea, donde realmente empieza gente a evaluar las cosas por lo que significan para ellos y no por lo que realmente son. Si yo soy un potencial inversionista y quiero empezar a incursionar en el mundo de los criptoactivos, ¿cuál es el 1, 2, 3 para empezarlo a hacer? ¿Qué le sugieres a alguien? Primero que nada, digo, hay que entender también que hay una diferencia muy clara entre inversión patrimonial e inversión especulativa, ¿no? Con los criptoactivos, pues no se podría considerar, o por lo menos al día de hoy, una inversión patrimonial, en el sentido de que, oye, no puedo crecer mi patrimonio para el retiro en criptoactivos. O sea, lo puedes hacer, pero es altamente riesgoso. Generalmente se recomienda que sea alrededor de un máximo un 10% de lo que desees invertir en criptoactivos por la cantidad de riesgo que envuelve, ¿no? A final de cuentas estamos hablando, volvemos al mismo, de activos que no tienen un valor intrínseco real y son susceptibles a la oferta y la demanda, ¿no? Primero es conocer el perfil de inversión en el que te encuentras. Y si aún así entendiendo esto quieres seguir adelante, el primer paso es, pues, número uno, crearte una plataforma en un exchange, es decir, una cuenta en un intercambio donde tú puedas transaccionar tu dinero fiat por dinero de criptomonedas. Número dos, empezar a incursionar un poquito en los proyectos. Cada moneda que vemos es más que solo una moneda, es un proyecto, es un ecosistema, es un futuro. Estas cosas se llaman roadmap y es como tal como el plan de los desarrolladores para la moneda. Entonces, también tienen su white paper donde hablan como de todo el proyecto, por qué nace, por qué existe todo esto. Pues, a final de cuentas, entender un poquito. Podría ser la equivalencia al análisis fundamental en acciones que es investigar la empresa, investigar el negocio, la rentabilidad, las razones financieras. Acá sería investigar un poquito el proyecto, la razón de existir, pues, cuántas monedas hay, si realmente tiene fundamentos, si es un proyecto de chiste, porque también hay proyectos de chiste. Entonces, es importante como entender realmente cuál es la misión y el objetivo del proyecto y ya empezar a entender un poquito más la parte de si realmente me gustaría invertir o no. Generalmente, las monedas más populares en base al tamaño, pues, es el Bitcoin, el Ethereum y luego empiezas a ver ya otros proyectos chiquitos o, bueno, más medianos como el Solana, el Polkadot, las stablecoins, hay varios tipos. Pero, para empezar, lo ideal sería tal vez como tener la mayoría de los activos en algo un poquito más grande, ¿no? Que ya esté completamente respaldado. Las criptomonedas, como en cualquier inversión, nunca van a ser como una oportunidad de volverse rico rápido. O sea, no es como que, ah, voy a agarrar esa criptomoneda y me voy a hacer rico en la noche o en la mañana. Si ya vas con esa mentalidad, muy probablemente tengas pérdidas muy grandes, ¿no? Porque, pues, estás asumiendo riesgos que tienes que entender. Entonces, generalmente, los activos que, pues, son los más arribas en cuanto a capitalización de mercado son los que pueden mantener tu cartera un poquito estable y, pues, como tal, empezar a hacer una location correcta en el sentido de que, sí, Andrés, quiero tal vez tener proyectos más interesantes, más innovadores, más pequeños, pues, en una distribución correcta, ¿no? Como en cualquier cosa, está bien tomar riesgos, pero riesgos calculados. Es decir, que si de ese 10% de tu patrimonio que deseas invertir en activos de riesgo que estás entrando al sector de los criptoactivos, todavía quieres tomar más riesgo, pues, sería como tal dividir ese 10% en porcentajes más pequeños para asumir un riesgo controlado, ¿no? Y digo, definitivamente, o sea, como te lo digo, no es así como, no es nada parecido a comprar una casa o nada parecido a comprar acciones en la bolsa, porque son bienes que ya tienen un valor intrínseco dado por su capacidad de generar flujos. Acá es meramente por la oferta y la demanda y la adopción de los proyectos. Entonces, la popularidad, la psicología, el behavioral finance y todos los sesgos cognitivos que tenemos al momento de invertir afectan mucho más que el factor financiero. Entonces, es muy importante asumir, entender estas cosas y entrar. Digo, definitivamente, yo sí tengo criptoactivos y voy a seguir invirtiendo porque creo que tienen mucho futuro, pero eventualmente también hay que entender qué estamos tomando y si realmente entra en nuestro perfil de inversión, ¿no? Porque, pues, como lo sabrás, digo, no todos los tipos de inversiones son para todas las personas. Hay personas que se sienten muy a gusto invirtiendo en CETES y en renta fija porque les da tranquilidad financiera. Hay personas que desean un poco más de rendimiento y puedan renta variable. Y hay personas que desean todavía más rendimiento o más balance de riesgo y, pues, entran a lo mejor ya en criptomonedas y en estos tipos de activos, ¿no? ¿Usas tú algún exchange en particular? Personalmente utilizo los dos que mencionábamos, Bitso y Binance, porque Bitso es muy accesible, muy, muy, muy fácil de utilizar en el sentido de que es muy interactivo y muy lógico. Y Binance es un poco más complicado, pero la diferencia es que Binance entras en muchas más funciones. Tienes muchísimas más monedas disponibles y, aparte, entran muchísimas más funciones que es como el staking, que también es otra cosa que no he mencionado, pero hay formas de poner, por ejemplo, tus criptomonedas en staking, que es como si las estuvieras prestando y te van a regresar un rendimiento, obviamente, en esas criptomonedas por tener dinero ahí, como si estuvieras prestando tu dinero, como si fuera una especie de renta fija. Y eso obviamente lo puedes hacer en exchange un poquito más como Binance, un poquito más estandarizado. Entonces, digo, obviamente solamente lo tienes que dejar bloqueado, como si estuvieras haciendo un préstamo en renta fija, ¿no? Con tu dinero y tú estandarizando una tasa anual. Comentabas que un porcentaje adecuado es de máximo un 10% del patrimonio de una persona. Alguien que va iniciando, ¿esa es la recomendación? ¿O ya este 10% es para alguien que ya va creciendo en el patrimonio? Alguien que dice, voy a hacer mi primera inversión, ¿cuánto sería conveniente invertir? Evidentemente, todo depende de cuánto sea su capital, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que tiene un millón de pesos que alguien que tiene tan solo 10 mil pesos. Pero, ¿qué sugerencia le haces para alguien que quiera iniciar? Lo ideal es no comprar todo de golpe, sobre todo en activos y en una economía como la que vivimos, donde hay muchísima volatilidad. Estamos muy pendientes de la pandemia, de las tasas de interés, de la inflación, de los reportes de trabajo. Hay tanta volatilidad que lo ideal es invertir gradualmente. La mejor estrategia siempre va a ser que a lo mejor reserves una cierta cantidad de capital que va entrando ya sea en tu sueldo, ya sea en tu negocio y estés invirtiéndola de manera paulatina. Pues esa estrategia se llama Dollar Cost Average y te permite aprovechar la volatilidad que va incurriendo en los mercados. Lo que yo personalmente recomiendo incluso en bolsa, que es una inversión un poquito más segura que criptomonedas, es que realmente empieces con un capital que estés dispuesto a entender. O sea, no empieces con una... O sea, vaya, no digas como voy a meter todo lo que tengo de una vez. No, más bien empieza con una cantidad pequeña tal vez incluso con... O sea, las criptomonedas pues ahí se pueden comprar desde 100 pesos. Otra cosa que no hemos mencionado es que pues los criptoactivos, por ejemplo, el Bitcoin, no se indica a comprar un Bitcoin completo. Se puede invertir en Satoshis que son fracciones del Bitcoin, ¿no? Así como puedes comprar hoy en día fracciones de acciones, también puedes comprar fracciones de criptomonedas, lo cual facilita mucho. Digo, porque unas personas vemos la criptomoneda en un millón de pesos y dices, no la puedo comprar toda, no necesitas comprar por fracciones y eso facilita mucho pues el allocation o cómo manejas tu capital, ¿no? Porque con mil pesos puedes invertir en muchas cosas cuanto antes no se podía. Entonces, pues a lo mejor 100 pesos, mil pesos puede ser cantidades iniciales para que no te llame la atención tanto en el sentido de, oye, no entiendo nada, a lo mejor no era lo que yo esperaba porque una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, la única forma en la que puedes conocer realmente cómo se siente invertir en esos activos es estando dentro, pero no puedes arriesgarte a que tus errores te salgan muy caros. A lo mejor no era especialmente lo que estabas buscando y ya metiste mucho capital, ahí es donde empieza el problema. Lo importante es empezar primero con poco, ver cómo funciona, si realmente toleras estos niveles de volatilidad y una vez dentro decir, ok, puedo abonar un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿no? Siempre obviamente investigando los proyectos y entendiendo si realmente están fundamentados como para invertir. Estamos llegando al final de la entrevista. Andrés, de verdad ha sido bien interesante, pero antes de finalizar, ¿alguna lectura que le puedas recomendar a los aldeanos para que puedan seguir profundizando y en dónde te pueden encontrar si quisieran estar en contacto contigo? Claro, fíjate que como le estaba platicando en mi comunidad, a veces es un poquito difícil educarse de estos temas porque va muy rápido, digo, realmente se mueve muy, muy, muy rápido y vaya, tanto como mi profesión o las certificaciones que puede sacar en estos momentos, pues todavía no están tan adaptadas, pero sí encontré un paper que es del CFA que es del grado que estoy estudiando yo que presento el primer nivel este año que se los voy a dejar ahí y te lo paso para que lo puedas comunicar que está bastante interesante, habla desde cero cómo funciona, habla desde cero cuáles son las diferencias entre algunas monedas, todas las características necesarias para que puedan entender como lo básico y ya de ahí subir si realmente les llama la atención, pero es un muy buen paper para empezar, está muy bien fundamentado hecho por expertos en el tema y realmente es muy útil. Yo estoy como Andrés Garzán en mis redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y Andrés Garzán en Facebook para cualquier duda cualquier comentario excelente y para apoyarnos para eso estamos todos. excelente Andrés de verdad una gran entrevista eres una persona que te comunicas con mucha claridad te felicito te deseo suerte en tu examen que estarás presentando estoy seguro te irá muy bien y te irás por tu por tu segundo examen en el o el segundo nivel del CFA para que continúes en esa carrera ascendente muchas felicidades y bueno pues un placer haberte tenido aquí en la aldea financiera hombre placer mío de verdad muchas gracias por la invitación y cualquier cosa aquí estamos para apoyarnos te agradezco y bueno pues es momento de despedirnos les agradecemos mucho el que hayan estado en esta edición del día financiera les sugerimos que nos sigan en redes sociales para que estén enterados de todo lo que compartimos y sobre todo si tienen alguna sugerencia que nos puedan contactar para poder seguir hablando de estos temas tan interesantes como el que el día de hoy tratamos con Andrés sobre los criptoactivos pues me despido deseándoles como siempre que tengan un día ya lo saben con tendencia positiva hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.